Todo este material no tiene ninguna intención más que entretenimiento. Mi canal es para eso, pero si la banda así vive, yo no tengo por qué juzgar. Yo solamente grabo sus realidades y la mostramos. Yo soy el compi panda, vamos a darle. Eh, güey, se te está tirando a tantita, güey, no la tires, güey. No la... Ahorita los junto. Sí, sí, síganlo. Sí, estamos visitando barrios nuevamente para que nos inviten. La banda, ahí está la medicina. Graba la medicina. Ah, es que es para los nervios, ¿verdad, carna? Yo te vi, vato, dije, ese vato. Ah, estar malío. Por eso necesitaba la medicina, ¿verdad? Están las monedillas que están apostando, mira nomás, mira. Ah, güey. ¿Tú pensabas que agarró los billetes y se fue? Ahí ya se fue uno con la... Sí, a que güey agarró los billetes, creía que otro pedo, sí, fuga. Pues nada, andamos aquí en los condominios. Este, está el proyecto de Tetillas, mira, ahí está la loma. Ahí está la loma de Tetillas, Colombia. Aquí andamos recorriendo el mercadito, a ver qué nos topamos. A ver a qué nos topamos. Por lo pronto, mira la... La condominia esa está chida, ¿ya la viste? Mira, vente, vente. Ahí hay unos morros, ahí hay unos morros. Vamos a saludarlos. Vamos a saludar banda. A ver cómo nos va, a ver cómo nos va, porque este barrio está prendidón, está prendidón. Vénganse, vamos a saludar gente. Aquí están unos morros que están cotorreándola en sabadito, en la tarde. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas o qué? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué onda, vato? ¿Cómo andas o qué? ¿Qué rollo, vato? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan o qué? A ver, aquí está la banda. Mira, ahí está la medicina. Graba la medicina. Graba, graba la medicina. ¿Acá atrás medicina? ¿Dónde está la medicina? A ver, graba la medicina, mira. Es que este vato está enfermo, está enfermo. Es que es para los nervios, ¿verdad, carnal? Yo te vi, vato, dije, ese vato. Ah, está armadillo. Por eso necesitaba la medicina, ¿verdad? Condominios, ¿cómo se llaman ustedes? Pitufos y SH. ¿Qué dicen a ti, güey? Kando. Kando, ¿allá, vato? Me dicen el Borolas. Borolas. Saludos a toda la banda. Compi, ¿cómo te dicen? El enano. ¿El enano allá? El case. El case. Compi. Chuto. ¿Aca, compi? Uriel. Oye, Uriel, ¿y ustedes son de aquí todos? ¿Aquí viven todos en el barrio? Tú dices que vienes de acá en Frentón, ¿verdad? De la guerrilla. De modo. Oye, güey, ¿y todavía te juntas allá o ya no? Nah, pues ya ando más calma. De acá, de acá. ¿Andas extendiendo el territorio? ¿Andas extendiendo el territorio? Sí. ¿Qué es este, vato? Oye, mira, chécale ahí, mi jatán. Acá les interrumpimos su jugada, su partida. Ah, ahí están las monedillas que están apostando. Mira nomás, mira. Ah, güey. Sí, a que güey agarró los billetes y se fue a... Ah, ya se fue uno con la playa. Sí, a que güey agarró los billetes, cría que otro pedo, sí. Oye, vatos, ¿hace cuánto que existen los pitufos? Al chile desde los noventas, aquí, acá. A mí se vio el marihuana con el vato y con el pinche viruba. Ah. Me traían de cotorreo para dos, tres pinches lados. Vamos aquí con Ale, con la China, mejor conocida aquí como la China. Eres del barrio, comando. Simón. ¿Te juntas con los qué? Ese, ese H. Dijo, eh, ¿tienes sin los S.H? No, no, ya los dije, pero no estabas. Eh, comando, ¿te juntas con la banda? Ay, desde que iniciamos somos los primeros. Aquí, yo estaba morrido. Me la cotorreaba aquí, tocó todo. ¿Siempre ha sido aquí este barrio? Simón, yo siempre he sido de este barrio. ¿Tú, güey? Yo vivía en Tetíguez y me cambié para acá. Ok, pero también tiene ratos, ¿no? Sí, ya tengo ratos aquí. Lo veo que están muy concentrados, vato. Lo veo que están muy concentrados, mira. ¿Qué estás? ¿Quién está? ¿Quién le dio nervios? Sí, mira, estoy por el nervio. Tengo que fumar más, que fumar más. Eso te mantienes relajado, obviamente. Sí, sí, eh. Después del trabajo. Ah, ya, ya, ya. Oye, güey, ¿cómo haces para que no se te deshacen? Ya no me haces. Oye, ¿estás bien experto? Ya tenemos ya varios años. Oye, güey. Oye, güey. ¿Y luego qué rollo, güey? ¿Cuánto inviertes de esta madre para en la semana, güey? No, pues hay lo que salga. ¿Cuánto está ahorita, güey? ¿Cuánto está ahorita? Pues hasta ahí de a cien, güey. Dale, lo que quieras. Ok. Lo que inviten, güey. Sí, lo que inviten. Porque yo no me hago el rogar, que llegue buena onda sobre. Sobre, güey. ¿Y cómo te ha tratado la banda? ¿Cómo te ha tratado la banda? No es común y es bueno que una mujer hable dentro de la banda, porque hay muchos mitos y leyendas, ¿estás de acuerdo? Sí. Muchos mitos y muchas leyendas que ahí los obligan, que ahí los sonsacan, que ahí los no sé qué. ¿Qué le tienes que decir a toda esa gente que no es verdad? La verdad no, porque crecí con ellos y los tomé como carnales, a todos. ¿Cuántos te están mencionando de que tú eres acá el que cuando haya así alguna bronca o algo, tú eres la puta? No, no soy la puta, pero pues sí me doy un pinche tiro con el que sea, va. Al chile, va. Pues sí. Y ahorita aquí andamos de cotorreo machín y saludos a toda la pinche bandola, va. ¿Hay respeto en el barrio? ¿Hay respeto en la banda? Sí. ¿Contigo, Hugo? Sí. ¿Siempre ha habido? Aparte porque mi hermano también se juntaba aquí en la banda. ¿Te cuidan? ¿Tú te sentías protegida en el bandón, en la banda? Sí, ma. ¿Siempre ha sido así? Sí. ¿Y tú sabes que se convierte en una familia el barrio? ¿Se convierte en la banda en una familia? Sí, la verdad sí, porque nos hemos visto crecer, ya nos casamos, tuvimos hijos y aún seguimos aquí. Ok, ¿y te da orgullo ser del barrio a ti? La verdad, sí. ¿Te da orgullo ser del barrio y ser ese H? Sí. ¿La neta? La neta. Oye, ¿y tienes hijos? Tengo dos. Oye, ¿cuántos años tienen? Mi hija tiene once y el niño tiene seis. Oye, ¿y si se quieren juntar en el barrio luego? ¿Estás de acuerdo? Pues sí, pero nomás que se cuiden. Ah, porque va a estar complicado, la vida en el barrio no es fácil. ¿A ti te tocó alguna vez también en la riña, te metías también a la monta? Sí. ¿Ah, neta? Te tocó 46 años, güey. El chuto. El chuto, guerrilla. Pero ahora de este lado, ¿verdad, güey? Este, güey, se te está tirando tantita, güey. No la tires, güey. No la... Ahí está, los junto. Los de riumas. Por eso... No fueron nervios, güey. No fueron nervios, fueron nervios. Aquel vato son nervios, güey. Tú traes riuma, este trae una riuma, güey. Yo creo que hay que entender esa parte, ¿verdad? De que, pues, estás malo, güey. Y se ocupa. ¿Es cierto que se obliga? Si alguien llega y se junta, ¿se le obliga a ponerse un toque? ¿O la neta no? Ah, pues, ¿cómo? No, pues, ya llegan así nomás con acá. Que, pues, quieren ver a los grandes y, pues, al chile se atiza, ¿no? Pues, al chile yo soy grifo porque al chile mi jefe era marihuana y le robaban las bachas de la ventana. A ver, vato, ven. Vente, vente, ven. ¿Cómo, cómo? Sí, o sea, aquí es como que todos son libres de ser. El que quiere, quiere. Y el que no, no. ¿Por qué? Porque, pues, tú no vas a obligar a alguien esos, ¿no? Recuerda que en las casas, luego a veces los jefes creen y dicen eso, güey. De que, ah, vas y ahí te sonsacan y ahí te obligan. Y la neta no es así, güey. La neta no. Tú sabes que, por ejemplo, ahorita, mira, no hay ni una pistola ni nada. Estamos cada quien consciente de lo que estamos haciendo. Es igual, el que llega quiere y el que no, pues, no, no se le obliga. ¿Por qué hacen eso? Eso está chido que la gente lo sepa, güey. Que la gente sepa que el barrio no te obliga a nada, güey. A mí no me gusta. Tú no te pones, güey. Sí, ya nada más un bielón. Tú no te pones con nada. No, nada. Sí, pues, obviamente se respeta. Y aquí nadie no obliga a nadie. Ándale. A mí casi no me gusta nada. A usted no le gusta ni café. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, güey? Este güey no le gusta ni poner para las cabanas, ni porque vende chuchería en la fábrica, güey. O sea, ni porque saca parte, una corta parte del jale, güey. Nada más, medio de perez, mamá. Va, compadre. Ni porque vende galletas ahí en la fábrica. ¿Qué me dicen el gallo? Porque no pongo, nomás las gallinas ponen. No, pues, yo no. Mira, güey, yo nomás soy bien la mota y jale. No más. No. Para saber. Me veas aquí, gracias a Dios. Ellas ahorita andan bien vestidas, bien comidas y bien vestidas y bien comida. Lo debe ser. Llegamos a jalar. Me jale, vente. Si tú no estás jalando, vente conmigo. Si yo no estás jalando, pues, yo me voy con él y así sucesivamente. Vamos a unidos. Ok. Porque nosotros aquí no se acercan porque aquí no queremos rateros ni cricosos. Aquí nomás vas a llegar gente el sábado y el domingo y somos fruta, claro. Creo que llegamos de jalar y pues, yo no me voy a hacer el sábado y domingo. No manches. ¿Hace cuánto fue la última? ¿No te acuerdas? Aquí abajo. ¿Neta? Pero esa vez sí voy con una mujer. Ah, ok. Oye, y tú te ves tranquila, pero también se ve que si te buscan te encuentran, ¿eh? Pues sí, es que es lo que aprende uno aquí en el barrio, a cuidarse. ¿Y estás de acuerdo que en el barrio, si no te defiendes, se te monta? Sí, no. Ya neta. ¿Fue quebrada? ¿Y me agarraron así de puto? ¿Con pedradas o con qué? Con tubo y palo. Quebraderas, por decir, no sé. ¿Sentiste que hay que daros esa barra? Sí, me atras. Quedaste ahí acá. Bueno, pues lo bueno que no me mataron. ¿No te tiró paro? No, se salió la gente y hacérselo alboró. ¿Le tiró paro la gente? Y a lo mejor se echaron a abrirse, a culiar. ¿Sentiste que ya no? Sí, ya no me chingaba. Si loco no estuvo. y sabes que en la banda de la vida loca es el riesgo y no hay falla, no pasa nada es parte de la vida que lleva uno y esto se gusta con esa forma pues a la vez si es como se le lleva uno como está acostumbrado uno si estamos visitando barrios nuevamente para que nos inviten, estamos visitando otra vez y la neta está chido porque no andamos juzgando ni nada, andamos entrevistando la vida del barrio y cada quien platica lo que gusta, esto fue un ratito un rato chido con Pitufos y SH aquí en Condominios chequen el video, compártanlo si nos quieren invitar, invítenos, síganlo ah, eh güey, ya viste que traigo otra es que la otra ayer ya se la ganó el Gothic ya se ganaron la camisa de los mil seguidores estamos a punto de llegar a dos mil seguidores y la neta está muy chido como dijo el pocos, aquí está rico sí, cierto, sí, sí, Condominios ahí está saludos a mi jefa ahí está el saludo y pues nada este es el barrio estos condominios es Herradura 3 Herradura 3 Herradura 3 Condominios aquí es este para quien no conozca Dubái dale una paneada esto es Dubái así es Dubái para que se den una idea ¿ya? ahí está ahí está ay güey cuando cae la ley a donde se quitan corren, se van se quedan ¿cómo? para allá ¿cuál le llega de repente que cae la ley llega de repente y para los pasillos correderas para allá y para acá ¿y si te llegan a atorar? pues ya aquí ya saben que aquí está calmado sí así para estar los pasillos para correrle va aunque Condominios está aprendido sí, lejos ya viste las noticias ya vi estoy viendo ¿es difícil la vida en el barrio? la verdad con mis carnales no ok con mis carnales no y te siento el orgullo de ser del barrio sí y la neta qué bueno que le digas a la gente que aquí no se obliga a nadie ahorita les preguntaba oye aquí se obliga porque la gente cree eso y no es así no o sea la neta aquí se pone el que quiere toma el que quiere y se junta el que quiere aquí placeamos al que quiera ok nada más que se porte chido también ok